Un total de 28 reclutas provenientes de distintos municipios de San Vicente se incorporaron hoy oficialmente a la llamada Semana Administrativa en la Quinta Brigada de Infantería de este departamento. Ellos como parte de los 3.000 futuros soldados que apoyarán en tareas de seguridad pública luego del anuncio que realizó el presidente de la República, Nayib Bukele. En el acto oficial realizado en esta sede militar, el coronel Carlos Roberto Villatorio, inspector general de la Fuerza Armada, entregó de forma simbólica uniformes militares a seis aspirantes, a quienes manifestó que han elegido el camino correcto. Los jóvenes de entre las edades de 19 y 28 años fueron sometidos a un proceso riguroso para su selección, dijo el jefe castrense. Entre estos, chequeos médicos y una investigación amplia de donde residen antecedentes penales, entre otros, para evitar que algunos tengan algún vínculo delincuencial, los cuales se sumarían a los 500 que se incorporan en otras sedes del país este día. Uno de los participantes dijo que desde que supo de la convocatoria se presentó a la Quinta Brigada con la esperanza de quedar para servir a su pueblo, además de considerarlo una oportunidad de empleo digno. El próximo lunes se incorporarán al proceso de adiestramiento que tendrá una duración de 15 semanas. Quienes estarán capacitados para unirse a las actividades de seguridad pública agregaron, informó para la prensa gráfica punto com Mirna Velásquez.